Vamos a estar jugando torneo mundial de muerte súbita, hace tiempo que no teníamos este modo de juego en un torneo mundial sobre todo después de tener en cuenta que últimamente hemos tenido 274 torneos mundiales en modo normal para el que no sepa como funciona este modo de juego, básicamente en el momento en el que pierdes la torre se acaba la partida comenzamos en el tiempo extra y poco a poco va aumentando el elixir que podemos gestionar yo voy a traer este mazo que me parece de lo más interesante que vamos a encontrar a día de hoy para este modo de juego, ¿por qué? porque tenemos el cementerio que es probablemente la mejor win condition en un x2 y en un x3 delixir y tenemos un splash yard que es el mejor mazo defensivo de Clash Royale lanza rocas, bruja madre por si nos enfrentamos a otros cementerios, mago, caballero, tornado, hielo para hacer tiempo y el dragón infernal para contrarrestar tanques como sabemos que los rivales van a ir muy agresivos porque en cuanto tire la torre se acaba la partida en este caso tenemos princesa como tropa de torre el cañonero contra el spam no va a funcionar tan bien, aunque con el mazo tendría bastante sentido y la duquesa de dagas en cuanto pierda los disparos nos va a estar jugando muy en contra así que nada, vamos a jugar unas cuantas partidas voy 5-1 por aquí que he estado testeando os recomiendo centraros antes de entrar a las partidas porque los rivales os van a meter mucha presión y ya os digo, si perdéis la torre habréis perdido una vida y no hay nada que duela más que perder vidas en el torneo mundial cada partida puede durar incluso un minuto, depende de los tryhards que sean los rivales nosotros vamos a adoptar una estrategia defensiva y el objetivo será llegar aproximadamente a la victoria número 12 dicho esto, dentro primera partida del vídeo nos toca contra el señor Arami, tenemos lanzarrocas, tenemos caballero y dragón infernal por ahora voy a poner al lanzarrocas, tengo el dragón infernal para contrarrestar al gigante ya os digo, yo no me voy a arriesgar demasiado con este mazo a no ser que evidentemente tengamos mucha ventaja en el matcha veamos que nuestro mago obtiene un valor increíble, nuestra bruja madre o incluso que nos quede un counterpulse épico para poder aprovechar al cementerio en el contraataque nada, aquí simplemente metemos tornado, dejamos que el splash vaya fluyendo lo que os digo, ventajitas de este mazo el cementerio realmente, y más sabiendo que lo vamos a acompañar de hielo por lo general no necesita más de dos ataques para tirar torres caballero, desde ahí vamos ciclando la evolución, vamos jugando con calma nosotros digamos que con este mazo hacemos lo opuesto a lo que está haciendo todo el mundo en esta modalidad la gente va full ofensiva, pero nosotros tenemos un mazo que defiende las mil maravillas entonces metemos el autobús y ya más adelante intentaremos destrozar al rival le colocamos el mago evolucionado por ahí porque cuando pierda el escudo va a desplazar al dragón infernal lo va a resetear, seguimos defendiendo al gigante con el caballero y el lanzarrocas pensad que nuestro siguiente caballero es evolucionado, el rival ya empieza a perder los intercambios y ahora por ejemplo si que se da esa situación, os digo que tenemos mucha ventaja sobre el rival y vamos a meter nuestro cementerio para poder realizar buen daño no le voy a meter hielo a la lápida, no creo que tenga mucho sentido, tampoco le va a solucionar nada al rival podemos meter un tornado aquí para que nuestro lanzarrocas le intente pegar a la torre aunque el rival lo evitó con el dash, tiramos otro lanzarrocas hacia atrás ya tenemos el caballero evolucionado, ya tenemos mucha ventaja de daño en torre acaba de gastar la valquiria evo que probablemente le fuese a funcionar muy bien para defender nuestros ataques no creo que vaya a llegar muy lejos con ese dragón infernal y esa valquiria ahora cuando pase el tornado de la valquiria evo colocamos nuestra bruja caballero evo por delante, tiramos el cementerio y en principio metiendo el hielo deberíamos de ganar la primera partida del vídeo enganchamos al ice wizard, tiramos tornadito, se le acumulan los larris y así señores se tiene que jugar este mazo vamos con la segunda partida del vídeo señor Cyrus the Great, te deseo lo mejor pero dudo que te vaya a funcionar simplemente con eso porque tiene cañonero y sabéis el daño que le puede hacer el cementerio al cañonero de nuevo, sabueso de lava, nosotros a defender si le tira vacío al mago disponemos de la bruja madre, disponemos del dragón infernal algo que me toca mucho la moral de este juego es el hecho de que yo no tenga mi dragón infernal disponible hasta la última carta pues nada, vamos a poner hielo aquí y ahora situamos al dragón infernal para que mate al globo que nadie me mate primero al sabueso de lava porque evidentemente no tiene mucho sentido lo que te va a realizar el daño es el globo y más en este modo de juego que si pierdes la torre te vas completamente al suelo nada, me puedes matar al segundo mago que yo voy a colocar por aquí la bruja madre va a spamear 275 puercos y ahora sabiendo que estamos en contra de cañonero y tenemos ese leve counterpush le vamos a meter el cementerio lo tiramos separado, no lo tiramos tan cerca de la torre por si el rival tiene valquiria que se vaya distrayendo un poco más con los esqueletos pasa lo mismo también con los barros, o sea que era un win-win en este caso tiramos por ahí el hielo, mira los esqueletos, mira los esqueletos, mira los esqueletos mi rey, si gasta vacío, alguno irá vale, te ha defendido, ya claro, pero como va a atacar ahora si no puede eliminar al mago no puede eliminar al dragón infernal ni a la bruja madre simplemente lo colocamos por aquí yo sinceramente en este modo de juego no me arriesgaría ese tornado lo tiraría sí o sí para evitar que el globo te pegue porque sabes que la partida está controlada y que después la puedes finiquitar con un cementerio más hielo tiene que defender con barbros, tiene que defender con hielo quiero ver como lo hace nosotros simplemente vamos a esperar no voy a meter el hielo, ha gastado la descarga, eso nos ayuda muchísimo tiramos al maguito por aquí si le metes vacío estará libre la bruja madre estará disponible el dragón infernal o bueno, si pongo encima el dragón infernal prácticamente va a ser lo mismo porque le va a pegar a varios objetivos y sabemos que el vacío contra muchas unidades no es lo mejor por eso os digo que tenemos que tener princesa de torre porque como veis los rivales juegan demasiado, demasiado agresivos entonces tener una torre que tiene una cadencia de disparo tan elevada nos puede funcionar muy bien preparamos el tornado no sé qué va a utilizar para defender ahí los guardias esos no van a ser un problema yo no voy a meter hielo, me la jugaría demasiado si no tiro la torre como puedo defender bien calma, maguito desde atrás vamos a utilizar el lanzarrocas para poder salvarlo del vacío no creo amigo que vayas a llegar muy lejos con ese ataque de hecho vamos a meter un hielo para que todo el mundo se quede ahí le tiramos el dragón infernal directamente al globito ponemos la bruja madre fuera del vacío supongo que le tirará descarga tenía tan difícil tarjetear al mago que no le ha dado ni siquiera con el vacío y ahora sí señores tiramos cementerio tiramos el hielo a lo que aparezca y así en principio conseguiríamos ganar también esta partida Cyrus, ¿a dónde vas con cañonero mi rey? para jugar contra la lava defendemos y en el counterpush le hacemos mucho daño al rival dentro, siguiente partida nos toca contra un compañero asiático empezando con rompemuros pues oye, por ahora voy a defender con la brujita madre en el centro la tenía que haber colocado al otro lado para que no me conectase el rompemuro de la izquierda la verdad, fallo mío tiramos mago desde atrás la lanzafuegos no debería ser un problema de hecho nos puede facilitar la activación de torre y si este mazo ya defiende bien de por sí pues imagínate con la activación de torre que en este caso vamos a realizar con el barril de vendes ya que el rival me lo estaba pidiendo a gritos tienes colen de hielo, tienes rompemuros, lanzafuegos vamos a bajar aquí al lanzarrocas para defender a los wallbreakers el mago sigue por ahí mi amigo, sinceramente no creo que te sea muy rentable intentar aprovechar más a esa lanzafuegos tiramos aquí nuestra bruja madre para que spame unos puerquitos vamos a enganchar al lanzarrocas del otro lado con el tornadito a ver si el lanzarrocas le puede pegar el rocazo bueno, le ha metido a la torre tampoco está tan mal que lástima que la torre del rival le esté pegando al dragón infernal si le estuviese pegando al puerquito podríamos haber hecho un destrozo mayor como veis los rivales juegan muy agresivos entonces simplemente aguantamos aguantamos, aguantamos que cuanto más pase el tiempo mejor va a ser el matchup para nosotros esa lanzafuegos me puede molestar un poco no sé si la va a proteger vamos a meter hielo no quiero sustos el mago se la quita con el splash de una manera maravillosa no voy a defender a los barriles pensad que puedo asumir daño pensad que tengo la torre central activada un maguito y un lanzarrocas por cada línea pero sí, a las lanzafuegos las vamos a intentar matar siempre como os digo con el tornado porque van a ser muy muy molestas bruja madre es de atrás yo no tengo prisa yo voy a esperar al por tres voy a intentar acumular unidades voy a intentar con un tornado matar a esa lanzafuegos y a partir de ahí ya tirar el cementerio para el que no parece que tenga demasiadas respuestas por cierto tiene rayo cuidado con eso cuidado con el rayo que os puede matar al mago os puede hacer un destrozo en el dragón infernal etc vamos a meter tornado a la lanzafuegos aquí a ver si el bowler se la puede quitar de en medio como veis el tornado lo he puesto un poquito más ladeado para evitar problemas con el daño de salpicadora sobre nuestra torre mira ya estoy en el por tres me acabas de gastar el rayo voy a aprovechar para atacarte con el cementerio por la otra que está acompañado del caballero de voe el dragón infernal y ese hielo por supuesto que engancha perfectamente a la lanzafuegos evolucionada del rival como cartas de ciclo voy poniendo el lanzarrocas no tiro el mago en ese lado porque es la torre que tengo tocada y pensad que el rival sacaría mucho valor al rayo ponemos caballero aquí ponemos tornado hay que enganchar a los lanzafuegos perfecto el mago elimina a las dos pues amigo me estás pidiendo a gritos que te tire un cementerio porque te ha salido todo mal ponemos bruja madre en la torre que tenemos más tocada le metemos hielo a la lanzafuegos el mago ya está pegando en la torre se le acumulan los esqueletos y así conseguiríamos una victoria más ya os digo paciencia chicos con este mazo y en este modo de juego no hay que arriesgarse demasiado dentro siguiente rival nos toca contra el señor Sodiev sé que os tenéis que sacar un máster en paciencia para jugar mazos de cementerio pero oye es lo que hay espérate porque yo tenía aquí toda la intención de activarme la torre con ese barril de esqueletos utilizado el tornado pero como el rival me ha puesto la carne y la lanzafuegos al puente hemos tenido que hacer una defensa improvisada que yo creo ha salido bastante bien el que juegue muy a lo loco por favor que vaya a la primera línea de la descripción y copie un mazo de más presión que no tenga que mantener tanto la calma dejamos al dragón infernal por ahí cargarse al mega caballero poníamos el lanzarrocas simplemente para que no siguiese avanzando y conectase sobre nuestra torre si os dais cuenta nosotros estamos mal de rotación alguno lo entenderá cuando se da cuenta de que nuestra principal carta para defender la carnera es el lanzarrocas y no lo tenemos disponible entonces lo que tenemos que hacer es eso cuando el rival ponga carnera nosotros tenemos que tener lanzarrocas a ser posible cuando el rival tenga barril de esqueletos nosotros tenemos que tener bruja madre y a ser posible cuando el rival tire el mega caballero nosotros tenemos que tener el caballero esa sería la secuencia a seguir mira de momento la de la bruja madre y el barril de esqueletos la tenemos la del caballero y el MK todavía no y la de la carnera por supuesto todavía hay que esperar para no complicarnos mucho la vida y seguir adaptando nuestra rotación vamos a meter aquí un tornadito con el hielo maravilloso no le voy a meter caballero al MK porque pensad que ya están pasando bastantes cartas desde que el rival ha tirado ese mega caballero y para el siguiente estaría muy vendido ahora sí ahora ya tenemos la rotación ideal como veis conservo al lanzarrocas conservo a la bruja para que cuando venga la carnera y el barril de esqueletos yo no tenga problemas y pongo al mago que realmente no es tan útil en esa situación una vez ya el rival te empieza a defender con barril de esqueletos sabes que va un poco limitado no os recomiendo meter el hielo porque ya os digo en este modo de juego hay que arriesgarse lo menos posible de hecho ya no sale rentable que nuestro mago esté pegando por ahí como quien no quiere la cosa y eliminando unidades del rival supongo que vas a meter carnera entonces voy a colocar ya el lanzarrocas por aquí voy a poner el caballero para poder distraer maguito en este lado para el barril de esqueletos sí voy a meter el hielo porque viene también la lanzafogos le podemos dar a todo el mundo y ahora por supuesto tenéis un cementerio en el otro lado con el lanzarrocas la bruja madre el puerquito el tornado para el splash del bowler ahí está y conseguiríamos ganar al señor sodiez dentro siguiente enfrentamiento señorbron57 del clan fake taxi curioso alguno dirá Bale vas como con mucha calma bueno esto no pasará en los siguientes vídeos que haremos sobre este torneo mundial en la misma cuenta donde ya empezaremos a subir de nivel los enfrentamientos tiramos caballero aquí para distraer sí que es cierto que te puedes meter un tornado para activar la central pero supongo que tendré más oportunidades y así voy ciclando la evolución del caballero fantasma y gran minero sinceramente no sé qué es aquí os recomiendo esperar a que salga el primer duende para que la bruja madre le pegue a él podamos spamear porquitos y ese puerquito no os tanquee al resto de duendes tanto los que tiró al puente como los de la excavadora cosas que os recomiendo ahora también pensad que os ha gastado el veneno probablemente sea su mejor herramienta para el cementerio también gasto los duendes podemos presionar con el mago y el lanzarrocas y podemos meterles un hielo aprovechando que ha gastado el hechicido pequeño cuidado con la acumulación del arris amigo que el cementerio está bastante roto ha tenido que ciclar el tronco a la velocidad de la luz no vamos a tener que gastar tanto en defender a ese gran minero aunque voy a poner un caballero para tener la evo disponible tiramos lanzarrocas a la posición donde va la excavadora gracias a dios lo sabemos porque está evolucionada o sea que no hay ningún problema ni tenemos que estar adivinando como alguno que se rompe la cabeza intentamos saber a donde va la excavadora voy a poner maguito aquí así tenemos la evo en breve me guardo el dragón infernal que no sirve para mucho en esta partida yo creo que lo voy a utilizar como tanque o para distraer al rival en este caso lo tiro atrás a la izquierda por no gastar mi bruja madre que puede tener un poquito más de utilidad de hecho la vamos a gastar ahora porque viene la excavadora evolucionada del rival aquí simplemente fijaros como voy viendo cuáles son mis siguientes cartas y las voy usando para defender como en este caso hice con el lanzarrocas y hemos dejado a la bruja madre atrás hacer un trabajo espectacular esto evidentemente con otra tropa de torre como el cañonero sería una tarea más costosa metemos cementerio amigo cuidado si gastas el veneno abajo si está loquísimo porque pensad que puede poner gran minero arriba pero es que el gran minero igual se va porque hay 3000 unidades está el caballero evolucionado la Tesla Evo tampoco está molestando tantísimo ojalá el Bowler se la quite de en medio ahí tenemos spam de puercos y aquí ya chicos tenemos al rival cazado solo hay que meter tornado para que el gran minero se posicione delante de la torre podamos spamear puerquitos y podamos meter golpes de lanzarrocas tiramos hielo creo amigo que está sentenciado se te ha escapado Larry se te ha escapado el Bowler y así ganaríamos una partida más pues oye dentro siguiente rival nos toca contra el señor Manuel Manuel que lleva duquesa de dagas es la primera partida que jugamos contra duquesa de dagas voy a colocar al fondo el lanzarrocas creo que es lo que más sentido tiene contra esos dos Larry y el mago eléctrico sinceramente con Tesla no tengo ni idea de que puede llevar este señor lo que si sé es que poner principito en la línea donde hay lanzarrocas juega a mi favor ok globito no pasa nada tiramos tornadito por aquí veis como el dragón y final va directamente al globo y en principio con eso defendemos bien amigo has gastado el hielo no te ha salido muy rentable que digamos el globo no ha pegado ninguna tenemos a nuestras tropas con vida tiene que gastar la segunda Tesla en defender al dragón infernal eso sí pensad que la próxima Tesla de rivales evolucionará y el pulso eléctrico pues evidentemente también puede ayudar a defender al cementerio si me cambios de línea tendrías un problema porque es que yo lo aviso yo lo aviso porque sé lo que le pasa a los rivales por la cabeza lo digo porque no va a llegar a ninguna parte yo puedo asumir daño incluso ahora que ha gastado el hielo evidentemente ponemos el tornado porque se va la torre adiós tiene que defenderse del caballero y el lanzarrocas como veis el caballero ya le ha hecho mucho daño podemos poner el caballero aquí para bloquear las dagas ponemos el cementerio tenemos el acompañamiento del mago el pulso eléctrico no va a ayudar a defender al cementerio y el hielo va a destrozar a todos los esqueletos del rival cuidado con el mago mi rey cuidado con el mago un golpecito dos golpecitos no tener dagas en la torre sinceramente se hace incómodo y encima nosotros no hemos tenido que defender al principito otra vez el rival pesadito con sus ataques nada simplemente vamos a poner el dragón infernal ahí vamos a tirar tornado para alejar a ese globo vamos a meter también al mago porque sabemos que si nos pega golpes nos vamos a ir completamente al suelo tiramos el caballero por delante y ahora lo suyo sería ahorrar para poner el cementerio porque ya va a perder al principito y el cementerio va a finiquitar la partida nada se te ha escapado todo el mundo mi rey lo siento Manuel no juegues duquesa de dagas entiendo que en su mazo tiene sentido porque al final va a meter leñador globo leñador globo leñador globo va a estar haciendo ataques muy rápidos y por lo general a los rivales no les queda mucho counter push pero nosotros tenemos el mejor mazo defensivo prácticamente del juego dicho esto vamos con la última partida del vídeo volvemos a jugar contra cañonero lo cual me agrada eso si creo que el rival es bueno al menos el clan es de un player bastante picante no jugaría consejo entiendo que llevará gigante o algo por el estilo pero no jugaría minor control en un modo de juego de muerte súbita a no ser que tengas las mejores defensas de la historia porque al final se puede complicar el hecho de meter daño sobre la torre ok ahora entiendo por qué lleva minero ese señor juega siempre minor control con cohete el que pone en el clan no sé si será una de sus cuentas secundarias pero siempre juega con ese estilo de mazo el problema lo tiene al estar jugando cañonero contra un cementerio porque nuestra torre ya tiene más vida que la suya y el cañonero defiende increíblemente mal al cementerio por lo tanto algún larry siempre le va a robar y el hecho de que nos vaya tirando cohetes no debería de ser algo preocupante por eso vamos a hacer lanzar rocas aquí vamos a aprovechar el tornado si es que sea la posibilidad para poder raspar sobre la torre con el splash del bowler creo que se va a activar la torre si no lo hace mal uff lo has hecho horrible amigo o sea el posicionamiento de la tesla era god para activar la torre pero evidentemente todo lo que ha hecho después no le terminaba de ayudar demasiado tampoco entiendo por qué te irías con el miner a la torre en la que tengo más vida yo entiendo que no me quiere dejar counterpush disponible pero tampoco es un problema el counterpush porque al final él podría tirarle cohete como veis su torre ha vuelto a recibir daño tenemos al dragón y faralgando en el intercambio al principio oscuro nos vamos a ir con el caballero y con el cementerio porque ya os digo le fastidia muchísimo ya hemos cuidado con los larry sebo de todos modos que no nos la líen de hecho les vamos a tirar ya esto es el hielo para evitar problemas se le escapa el caballero se le escapa todo el mundo y aquí la bruja madre debería de juguetear con los dos esqueletitos estos no sé si tendría que gastar tornado es probable que sí no hace ni falta perfecto menos mal que nerfearon los esqueletos y ahora son menos peligrosos hoy hemos espamed otro puerquito mira en lugar de defenderte al miner me voy a ir con el caballero y el cementerio a la carga tenemos el hielo tenemos el lanzarrocas acompañando a ver como defiende este señor tiene que tirar paquete real el paquete real por supuesto lo congelamos para que no sea un problema algún larry se va a escapar el daño del hielo también va a ir llegando a la bruja madre la vamos a dejar en esta casilla para que aparezca en la línea en la que queremos atacar y para que espame un porquito del miner nos tenemos que poner sinceramente más agresivos porque este señor va a ir con todo a tirar cohetes aprovechando sus defensas con la torre tesla si vemos otra vez al paquete real le tiramos hielo al final si gasta paquete real y el cementerio tenéis que entender que lo que le va a dar problemas son las cartas del puente la bruja madre el lanzarrocas el mago etcétera etcétera y si gastas paquete real lo que te va a dar problemas es el cementerio yo sinceramente me lo pensaría de todos modos aunque estéis atacando aprovechad para activaros la torre con ese minero metemos el hielo por ahí para que los esqueletos puedan robar golpecito a golpecito poco a poco vamos realizando daños sobre la torre del rival yo supongo que ahora viene miner cohete ahí está básicamente porque la torre ya tiene 500 puntos de vida entonces dejamos al mago vamos con el caballero vamos con el cementerio vamos a tener que meter hielo buenísimo ahí está perfecto que siga pegando también el puerquito que yo creo que puede ser la clave tiramos tornado para alejar a todo el mundo para matar esos esqueletos y así conseguir ganar la última partida del vídeo no sé si es el jugador oficial o es simplemente un seguidor suyo en el clan pero este señor siempre juega con mazo de miner y cohete como veis un mazo no muy recomendable para este modo de juego señores seguiremos avanzando en este torneo mundial en próximos vídeos nos quedamos con un 12-1 a ver si en el próximo vídeo conseguimos llegar hasta 20 si te ha gustado recuerda como siempre dejar tu like suscripción y utilizar el código Bale en la tienda de cualquier juego de Supercell me despido y nos vemos en el próximo vídeo bye y Gracias por ver el video.